Oh, nandito nada más también, vamos a saltar. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el sitio que nos ayudó a la Coy. ¿Consertes? Es un solo concerto. Hay tantos. Hay tantos. Social distancia. Hay tantos. Parang may concert. Shoutout na sa mga kababayan natin dyan sa Pinas. So, ito po yung nagaganap nito sa city ay. O, napakaraming tao. Grabe. Ang mga kababayan na nakikita ko dito. Ang mga kababayan. Ang daming tao. Oh my God. Oh my God. Di sa ngayon? Hello, Mayrooo. Oh Already. Annababay na mga kababayan na mga mga kamang nang toe. Eh... Hello北ta. No, no. Nacodido a la noche del quinto de nosotros. ¡Ay! ¡Merry Christmas! ¡Suscríbete al canal! ¡Merry Christmas! ¡Muchas gracias! ¡What time now! ¡Ay no! y 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 ¿Para lo puedoizarlo? No, no puedo ni andar en la calle, no puedo ir a mí. No puedo grabar la foto. Aquí hay un brujo. Hay un piso celebración. ¿Para qué? ¿Para qué haces aquí? Hay un libro en patocampo. ¿Puedo ir a Parque de Parque de Parque de Parque de Parque de Parque? y 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 si no es la forma de la boca y si no es la vida vamos a ver los caballos y si no 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 kasi eto yung bagong tayo ng ministry no itignan natin kung anong makikita natin dito karempa lang kapampahan kining kuwait shoutout kaya kayo nga kareng kareng malalbe kareng abayan ko kanyang kaming pampanga o sana aburihing pa magvideo kanyang kuwait kareng pangayang makapunta kanyang kanyang kumakanalang kaya kasanting ng asima mall kanyang bayong talakad na ning kuwait city ha 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.